En 2017, The Lancet Planetary Health concluyó que los programas que restringen el uso de antibióticos en animales para la producción de alimentos reducen las bacterias resistentes a ellos en más de 39%. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, estudian la herbolaria como método de engorda de ovinos. En México se hacen diversos estudios para evitar el uso de fármacos en la producción pecuaria para lograr aumento de tamaño y peso en el ganado. La Universidad Autónoma de Aguascalientes hace su contribución con un proyecto científico a cargo del doctor Teódulo Quesada Tristán, quien emplea el uso de la herbolaria para obtener mejores resultados en el periodo de engorda en ovinos. El objetivo principal es tratar de buscar una alternativa que ayude a disminuir el uso de promotores de crecimiento, que generalmente estos promotores de crecimiento son antibióticos que se utilizan dentro de la industria pecuaria y que sabemos ahora que están provocando muchos problemas de resistencia bacteriana hacia enfermedades que afectan a los humanos. Para la investigación se está trabajando con la raza Black Belly, de dos meses de edad, dividido en tres grupos. Dos de ellos reciben una vez al día alimento a base de cereales adicionado con diversas concentraciones de extractos de orégano, clavo y canela. Sí, empezamos a observar que hay un cambio en la microbiota ruminal a favor de los animales que están recibiendo el tratamiento con el extracto. Los microorganismos que están dentro del rumen favorecen o ayudan a que el alimento que se consume se digiera de mejor manera. Esperamos que haya mejor rendimiento, mejor aprovechamiento de todos los nutrientes que tienen la dieta, que tiene el alimento que se le está proporcionando y por consecuencia vamos a incrementar el peso, por consecuencia vamos a aumentar la convención alimenticia. Se ha comprobado que el uso de los aceites esenciales de orégano, clavo y canela favorecen la salud intestinal. Además, son bactericidas y antioxidantes gracias a las sustancias activas de las plantas usadas, explica el investigador. Y al haber salud intestinal implica mejor aprovechamiento de los nutrientes, implica automáticamente mejor consumo, mejor cantidad de alimento consumido convertido a carne. Estas atribuciones que se le dan a estos principios activos, que en el caso del orégano es el timol, en el caso de la canela es un polifenol y se llama cinamaldehido, y en el caso del clavo, también que es un aceite esencial, se llama eugenol. Como parte del estudio se realizan diversas mediciones, entre las que destacan el peso de los ovinos, análisis de muestras de líquido ruminal, medición de concentración de parásitos en las heces, pruebas de toxicidad hepática y renal, para que en caso de ser positivos los resultados de esta investigación, se convierta la herbolaria en una alternativa del sector pecuario del país.